otra vez. Qué jugador, gracias este número veintitrés del San Fernando. Qué bonito, se vio ahí la jugada, se quitó a dos, tres, atención, allá viene Chávez, obliga otra vez al arquero a salir. Este Chávez, ¿vieron? La velocidad de Chávez, lo dicho, ¿eh? Y no es que lo haya querido ofender, es que mucha gente se confía.